Primero que nada me gustaría puntualizar tantito en varias opiniones que estaban sonando acá atrás. Creo que es muy importante subrayar que ninguno de nosotros tiene que caer en las provocaciones de algunos medios o que algunos medios se están provocando y entonces mantenernos. Cada uno de nosotros somos nosotros antes de ser 132 y todos juntos somos 132. Sin más preámbulo voy a dar lectura a las propuestas que se dieron en mi mesa. Separamos en tres partes las propuestas. Propuestas a largo plazo, a corto plazo y brigadas de acción inmediata. Primero voy a leer las acciones a largo plazo. El movimiento exige una revisión del esquema actual de repartición de los tiempos electorales. Dos, exigimos que la COFETEL acuerde sobre la transición de televisión digital terrestre y radio digital terrestre. Así como el programa de concesionamiento de frecuencias con base en criterios de estricta competitividad y sentido social. Mediante procesos de licitación y asignación de frecuencias a permisionarios fundado en la ley y no discrecionalmente, como hoy sucede. Tres, impulsamos la creación de medios de comunicación propios de las universidades de cada entidad, además de la difusión de TVUNAM a nivel nacional. Propuestas a corto plazo, 1. El principal medio de difusión será la página YoSoy132, a cargo de Juan Manríquez, con quien estuvimos trabajando en la mesa 1. Bueno, si quieren les repito a la página, es YoSoy132 con número .mx. Si gustan adherirse ahí a la página, pues insisto en que lo hagan. Punto número 2. Este movimiento apoyará con el conteo rápido y virtual a través de AIFE.info. Esta página se está dedicando a hacer un conteo rápido postelectoral, para que no nos puedan decir que ganó alguien más y nosotros tengamos un conteo terminantemente diferente al suyo. Cuatro, el movimiento se considerará a favor de la ley AMERI, para un posible respaldo de dicha ley ante el Congreso. Cinco, se exige un código de ética y la figura de un Guzmán o defensor de la audiencia en todos los medios de comunicación. Garantizando el derecho de réplica consagrado en el artículo sexto constitucional, exigiendo así mismo transparencia editorial. Igualmente, consideramos necesaria una regulación vigente que haga efectivo dicho derecho de réplica. Por último, en nuestras acciones a corto plazo, proponemos crear un medio impreso oficial de este movimiento. Paso a la lectura de las brigadas. Proponemos dos días de brigadeo masivo, el 3 de junio y el día siguiente, apoyando de manera prioritaria a las poblaciones del Estado de México, como las conurbadas y las poblaciones más afectadas por el partido en poder. La organización de un festival cultural y artístico masivo, que se realice en simultáneos y distintos campos de todas las universidades y plazas públicas del país. La creación de un podcast del movimiento que se difunda a través de las radios de choferes solidarios de transporte público y otros medios de divulgación. La invitación a figuras públicas como líderes de opinión, artistas, expertos, investigadores, académicos, etc., a solidarizarse con el movimiento y a unirse a las expresiones. Por último, hay un punto que en lo personal me encantó y me pareció un acto de desobediencia social tan sutil que creo que todos deberíamos adherirlo. Por último, desde el día lunes 25 de junio, invitamos a todos 232 a liberar la clave de sus modems para garantizar el acceso de... ¡Woooh! 25 de junio, liberar los modems, manda. Por último, para que lo digan que nada más nos podemos a través de las redes sociales, antes de que quise a esta ponencia... ¡No hay que liberar los modems este viernes! ¿Perdón? Si lo quieren empezar a liberar este viernes, está chido. Bueno, por último, se nos acercó una señora que se dedica a recolectar botellas de PET y dijo que a causa del ingreso del discurso neoliberalista a nuestro país, perdió todo lo que tenía. Entonces, ella afirmó en pro de este movimiento, del movimiento 132, porque ella no tiene acceso a Internet. ¡Aplausos! 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 ¡Luchas para hacer un error! ¡Nuevo compañero! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya por último viene la mesa 6, que es arte y cultura.